Hola amigas, ¿cómo están? Espero que bastante bien, que todos estén pasando un día genial el día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? ¿29 de agosto? Sí, creo que sí. Que todos estén pasando un día perfecto, genial, ¿ok? Ya les había platicado en Facebook que iba a abrir un sorteo internacional nuevamente y lo iba a subir desde anoche, pero anoche comenzó el caos total aquí en la casa. Como saben, tengo un recién nacido y una hija de casi tres años, entonces todo aquí es una locura. Pero vengo con ustedes a abrir un sorteo que me emociona muchísimo. Es en colaboración con el canal de Entre Ellas Dos, dos chicas súper carismáticas, muy lindas las dos, por cierto. Tienen unos ojos preciosos las dos y tienen unos videos súper interesantes de dietas, ejercicio, qué más hacen, maquillaje y son mamás y bueno, tienen una dinámica padrísima. Entre las dos subieron en el canal y lo están haciendo súper excelente, súper genial. Me encanta que las dos se colaboraron y están trabajando en ese canal y que las dos están bien, bien bonitas. Pensamos en hacer este sorteo que me pareció súper excelente la idea y para más que nada pues para que ustedes también conozcan su canal y las conozcan a ellas y vean los videos tan padres que hacen, se me hacen súper geniales. Pero bueno, ya les voy a poner el link del canal de ellas, ¿ok? Porque va a ser una regla que se suscriban a su canal para poder entrar a ese sorteo. Antes de comenzar con las reglas del sorteo voy a mostrarles qué es lo que se está dando de regalo en ese sorteo internacional. Y vamos a comenzar por... ¿Por qué comenzamos? ¿Por qué comenzamos? Bueno, voy a comenzar por este kit que se llama Salon Express. Decorate Your Nails Like a Pro. Este, vas a decorar tus uñas como un profesional con este, es un kit para estampar tus uñas que se me hace súper bonito. Aquí hay algunos diseños de los que se hacen, como pueden ver. Y viene pues con todas las herramientas aquí. Nada más te las pintas y tú después te puedes poner tu diseñito en tus uñas. Se me hace súper padrísimo. Y dice aquí, así, on TV. So, lo que yo pienso es que este ya lo han pasado en la televisión. Quizás algunos de ustedes lo conocen, este kit. Así que pues van a tener la oportunidad de ganarse uno. Que se me hace súper lindo. Después de esto, vienen unos jumbo glasses. Que son unos glasses o labiales para meter tus labios jumbo. O sea, tamaño jumbo, tamaño grandes. Entonces, ahora voy a abrirlos. Todo esto no está usado. Si lo abro es para el propósito de enseñárselos nada más. Y pues viene con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí están, como los pueden ver. Voy a sacar uno. Son estos jumbo glasses para humectar tus labios. Qué genial es eso, ¿no? Y más ahorita que ya va a venir el tiempo de frío. Que todos los labios se nos resecan. Estos están geniales para eso. Se me hacen súper, súper geniales. Así que son estos también. Uno es de, bueno, son tres sabores. Berry, cherry y sour. Cherry es cereza. Berry es... Las berry son las rojitas. Y que se parecen a las frambuesas y a las fresas, pero no son. Y los sour leaves, imagino que son nada más así como cítricos. Que son como sour. Viene siendo algo que es así como cítrico. Que te hace así como... Cuando te lo pones en la boca, ¿no? Así que es esta, ese. Después también viene ese, este que es. Es una sombra en forma de crema de Urban Decay. Se las voy a enseñar, ¿ok? Bear with me. Es esta sombra en forma de crema. Y el color es este que ven en la pantalla. Que viene siendo... High Tech, Long Lasting. El color viene siendo como rosita. Entre rosita y moradito, más o menos. Bueno, ese es el color. Más bien rosita, ¿no? Así que este es el color. Es una sombra en forma de crema. Ok. A ver si no me tardo mucho con este video. Después tenemos... Un pigmento de Urban Decay. Que es el siguiente. Estas muchachas. Es este que ven aquí. Este pigmento. Y este es el... ¿Color me imagino? Lo pueden ver. Espero que se lo vean. Ah. Sí. Ok. Esto es un pigmento de Urban Decay. También. Vamos a meterlo aquí correctamente. ¿Qué va a ser por aquí? Aquí tenemos unas... Shadows. O pues se les conoce también como sombras. Para los ojos, ¿verdad? Y son las siguientes. Ya se las muestro. Ya se las muestro. No coman ansias. Son estas. Que se me hacen unos colores súper padrísimos. Porque... Se me hace como que son colores que combinan con todo. A excepción del verdecito. Pero los demás creo que pueden ser usables. Con cualquier ropa que uses. Si te gusta maquillarte mucho y todo eso. ¿Verdad? Esta viene con este lápiz. Que es un delineador. Para tus ojos. Y también viene con este... Este viene siendo otro tipo sombra en líquido. ¿Ok? Es de las que tienen esta cosita. Y se ponen en los ojos. ¿Ok? En el párpado. Estos. ¿Ok? Así que esto viene con este. Y pues se me hace súper linda. Porque trae su espejito y toda la cosa. ¡Eh! Y ahí está. Esto. ¿A poco no están súper lindos los regalos? ¿Eh? Que se lucieron estas muchachas. Así que... ¡Muchachas! Una de... Sandra, si no me equivoco. Es la que hace la... Pronuncia la... 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 Me encanta cuando hacen eso. Así que este... Pues esta es la paleta de sombras. Tenemos el pigmento. Tenemos la sombra en forma de crema. Color rosita. Tenemos los jumbo glasses. Tenemos el kit para las uñas. ¿Ven qué tantos regalos se van a llevar mujeres? La que ya no va a ser una suerturota. Y tenemos una bolsita de My Glam. Del mes de agosto, si no me equivoco. Ahí tienen en suscripción con My Glam. Así que este... ¿Qué es lo que viene aquí? Bueno, primero que nada viene este... Este... Se me olvida todo. Ahorita se me olvida todo. Este... Este... Es este... Pues un nail polish para pintar tus uñas. Y el color está así como que wow. Súper brillante como pueden ver. Es un rostro mexicanísimo. Así bien padrísimo. Se me hace súper padre. Y viene en este estuche que se me hace así como más wow. Como más innovador. Así que viene este... Eh... Viene también un gloss también de... My Glam Gloss. Sí, sí. Glam Gloss. Me imagino que viene siendo de ellos también. Déjenme se los muestro. Y es el siguiente. Ay, está padrísimo. Me encantan esos colores. Miren. Está precioso. Díganme si no. Así que viene con eso también. Ay, qué padre. Qué padre. Así que viene con este brillo labial. Y bien lo que estábamos. Se me acabó la memoria. Así que bueno. Esta... Les platicaba sobre esta cremita. Viene con... Es una crema basada en plantas, ¿no? En cosas naturales. Ecológica. Y es una crema regeneradora de la piel. Es esta que ven aquí. Y me imagino que es más que nada como una muestra. Viene también con un perfume roll on. De esos que tienen la bolita. Y que te puedes poner por aquí o por aquí. Así que te... Que te... Que te... Te frotas. Y este es de Dragon Fruit Roll Perfume Oil. Y también... No lo... Voy a olerlo. Ay, huele bien dulce. Dulce, 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 dulce. Está riquísimo también. Es este que ven aquí. Y las últimas dos... Los últimos dos... Que vienen aquí con esto son... Salti Cosmetics. Esto es un Mineral Eyeshadow. Ok. Vienen este de Salti Cosmetics. Que viene siendo una sombra mineral para los ojos. Y... Se mira... Es como... Es el color... Es un color... Entre... Es como color... Blanco, yo pienso. Sí, es como color blanco y sí con brillitos. Está genial esto. Se me hace súper linda. Voy a cerrarlo bien. Es este que está aquí. Ok. Así que esto. Y ya para terminar viene también con... Un activador celular que es anti-aging. O sea que es anti-envejecimiento. Anti... Ustedes saben. Las patitas de gallo y todo eso. Así que viene con este. Que es un... Públicas en la cara. Una cremita. Que también está genial. Sí. Así que viene con este. Ok. So... Entonces estos son los premios para la sortuda. Que se va a llevar esto. ¿A poco no está emocionante este sorteo, verdad? Puras con este... La pena, ¿no? Que participar y concursar y todo, ¿no? Así que este... Bueno, voy a pasar con las reglas del sorteo. La primera regla del sorteo bien importante. Como siempre les digo. Es ser suscriptora de mi canal. Y también en esta ocasión van a ser suscriptoras. Se van a suscribir al canal de Entre Ellas Dos. ¿Ok? Bien importante estar suscriptos a mi canal. Pero también estar suscriptos al canal de ellas. Recuerden que yo me aseguro de que las reglas se sigan al pie de la letra. Me aseguro de que... Se sigan, de que se suscriban, de que sigan las cosas como son. Si no, otras ganadoras son seleccionadas. Así que va a haber una ganadora nada más. ¿Ok? Suscriptos a mi canal. Suscriptos al canal de Entre Ellas Dos. Dejar comentario en el video que quieren participar. Las veces que quieran. Si quieren escribir mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, sesenta mil, ochenta mil, noventa mil veces que quieran participar. Escríbanlo. ¿Ok? El último sorteo que hice como este. La persona que ganó había puesto mil comentarios. ¿Ok? Así que entre más comentarios pongan, más oportunidades tienen de ganar. Así que este... Poner un comentario las veces que quieran, que quieran participar. Mandar este video a sus favoritos. Y darle un like al video bien importante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, también estar a darle like al Facebook. A mi Facebook. Porque allí voy a poner el video donde voy a anunciar la ganadora. El cual subiré a mi segundo canal que es Evester2. No doy los resultados de los sorteos en este canal. Sino que uso mi canal, mi segundo canal para dar los resultados de los sorteos que yo hago en este canal. ¿Ok? Así creo que es todo. En sí las reglas son muy fáciles de seguir. Como les digo, está suficienta al canal. Mi canal, el canal de Entre Ellas Dos. Quiero dar like y favoritos a este video. Escribirle a veces que se les antoje y quieren participar. Entre más se escriban, más oportunidades tienen de ganar. Y su sorteo es internacional. No importa donde vivas. En Chile, en Colombia, en donde vivas. Se te va a enviar. Y en el otro lado del mundo también se te va a enviar. ¿Ok? Así que, échale a las mujeres. Participen. Este sorteo estará abierto por un mes. Hoy, 29 de agosto se abre. Se cierra el 29 de septiembre. Así que nos vemos aquí en un mes con los resultados de la ganadora que va a estar. Es como bien emocionante. ¿Ok? Les mando un beso enorme a todas y nos vemos próximamente. Bye. Bye.